La orquesta Cifan celebró su aniversario con una gira por la región de los Ríos. El elenco que dirige el maestro Pablo Matamala cumplió dos décadas de funcionamiento y se presentó en seis comunas durante diciembre. Conciertos con entrada liberada que fueron parte de un proyecto financiado por el gobierno regional de los Ríos. La orquesta nació en junio de 2002 como un programa de rescate e integración social de Fundación Cifan enfocado en niños, niñas y jóvenes en situación de vulneración de sus derechos fundamentales. Los músicos Pablo Matamala, Héctor Escobar y Osvaldo Urrutia fueron los responsables en su momento de poner en marcha la iniciativa que hasta la fecha permitió formar a cuatro generaciones de artistas. Entre los hitos más destacados de la experiencia se cuenta un viaje a Italia en 2009 que permitió realizar un saludo musical al Papa Benedicto XVI y haber acompañado al grupo Los Jaivas en una gira sinfónica por la región. En 2022 y gracias a una suspensión otorgada por el gobierno regional de Los Ríos el elenco realizó una gira con nueve conciertos en seis comunas. Las presentaciones fueron en diciembre en teatros, establecimientos educacionales e iglesias permitiendo con ello reforzar la formación de distintas audiencias. Además y como parte de una fructífera nueva relación institucional la orquesta fue acompañada por el coro del Colegio Laura Vicuña de Valdivia que dirige María Eugenia Darwich. La orquesta está integrada por 48 músicos que dirige el maestro Pablo Matamala. En vivo compartió escena con un cuarteto de cuerdas, un ensamble de violonchelo y un ensamble de vientos. Todos son grupos de cámara de Sifan. Sí, mira, estamos culminando nuestros 20 años de alguna forma con este concierto de Navidad también después de una gira que fuimos a varias, como a cinco comunas de la región y más por supuesto aquí en Valdivia, antes de ayer estuvimos en la Rotonda, ya en Zavala y súper contentos porque concluimos un trabajo con temas originales básicamente y con himnos muy conocidos como el todo junto de los jaibas y el himno de la alegría de Beethoven. Es decir, verdad, nosotros es tremendamente importante terminar nuestro ciclo de funcionamiento del año con este concierto y por supuesto que ya nos empezamos a preparar para el otro año para nuestra temporada de concierto que nos corresponde todo el año. Pero es que terminamos y con una fiesta y muy feliz también y agradecido de la gente que nos acompañaba el padre, algunas autoridades y por supuesto al Colegio Laura Vicuña y también al Colegio Germán que estuvieron presentes también en esta actividad. La gira consideró los siguientes lugares y fechas El día 1 estuvieron en San José de la Mariquina, en el Liceo San Luis de Alba Después el miércoles 7 en la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria El sábado 10 estuvieron en el Mall Plaza de los Ríos El lunes 12 en Corral, en la Escuela de Corral El martes 13 estuvieron en Río Bueno, en el Colegio Bicentenario, Crucero Oscar Daniel El miércoles 21 en el Anfiteatro Población de Áñez Zavala Y el viernes 23 recién pasado en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario Mira, el concierto que nosotros fuimos justamente, pasamos por San José de la Mariquina por Blanco, Río Bueno, la Unión, Corral y básicamente estuvimos enfocados hacia los niños, a los jóvenes Hay lugares como la Unión, tuvimos público en general, pero la idea es un poco mostrar y motivar el estudio de la música Y en eso fue lo que nosotros fuimos haciendo con esta hijita y también como mucho más explicativo, ¿no es cierto? con la historia, con los instrumentos en que era menos y también nosotros, nuestra función es educar, formar y motivar al estudio de la música Así que, como digo, nuestra actividad nos vamos completamente conformes con lo que hemos hecho Sin duda que estamos en un proceso formativo que es lo que es su Sifan, culmina después de todo el año de trabajo y también muchos de estos chicos que hoy día están acá presentes fueron chicos de pandemia Algunos aprendieron a tocar instrumentos online en pandemia Así que es maravilloso lo que hemos logrado y después de, creo que de cinco años la orquesta empieza a viajar de nuevo y también a viajar junto a la hijita Casinta que es un cuento para niños y que lo estuvimos hoy día también interpretando con la orquesta Sifan Actualmente, la Fundación se encuentra en desarrollo de un proyecto financiado por el programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Este apoyo financiero permitió una profunda reestructuración administrativa y el reforzamiento del equipo artístico permitiéndose además la creación de la Big Band Sifan y de un programa de extensión que busca generar vínculos entre la música y las artes visuales y la literatura entre otras manifestaciones de la creatividad Fundación Sifan y su orquesta funcionan en calle Ramón Tapia 2930 en la población Yaña y Zavala de Valdivia Los detalles de la institución se pueden consultar en www.fundacioncifan.cl y en redes sociales arroba orquestasifan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!